¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Vamos a esperar a que se empiecen a conectar algunos de ustedes. De entrada, saludos a todos ustedes. Estamos desde Jalapa, Veracruz, desde las instalaciones de Concreto Records, haciendo una breve transmisión en vivo desde esta cuarentena. Estos días complicados que nos ha tocado vivir no solo en México, sino en todo el mundo. Y pues bueno, vamos a hacer un breve recorrido de lo que estamos aquí en tienda el día de hoy. El día de hoy nos tocó venir por paquetes de algunos de sus pedidos, checar algunos pendientes. Les recordamos que la tienda actualmente está cerrada, no estamos abiertos al público, pero que en la medida de lo posible vamos a estar tomando todos sus pedidos por internet. Así que pónganse en contacto en WhatsApp, en Instagram y en Facebook. Y pues bueno, la intención del video es eso, recordarles que vamos a seguir teniendo, pues tomando sus pedidos y en medida de lo posible seguir enviando. El correo de México sigue funcionando. El día de hoy estuve por ahí haciendo varios paquetes, bueno, varios envíos pendientes. Y me estaban comentando que al parecer van a seguir trabajando de manera normal. Entonces, por esa vía vamos a poder seguir chambeando, pero sí les recuerdo que va a haber probablemente algunos retrasos, sobre todo en cuestiones de Correos de México. Lo que estamos haciendo en esta ocasión es también manejar sus pedidos vía Red Pack. Los estamos en este momento cotizando en 110 pesos, 120 pesos, 120 pesos para que no tengan que esperar mucho tiempo por sus pedidos. Entonces, pues de entrada esos avisos, agradecerles su preferencia. Recordarles que se cuiden ante la amenaza invisible de manera inevitable, no sabemos con qué estamos lidiando. Entonces, pues mejor quedarse en casa, escuchar buena música para tiempos difíciles, pues qué mejor que buen metal. Y pues nosotros vamos a seguir surtiendo hasta donde sea posible. Bueno, quería hacer el día de hoy una breve revisión de tienda. Recordarles que aunque estemos a puerta cerrada, seguimos trabajando y ver con ustedes algo de material de lo que tenemos. Ya llegó mucho material nuevo, ya se acomodó. El día de hoy fue día de limpieza, de acomodo, pero me gustaría mostrarles algunas camisetas, mostrar algo de material en disco y hacer una revisión como hemos hecho a la Zara, ahora hacía como va de aire para ir checando algunos de los materiales que acaban de alguna manera de llegar. Por ejemplo, este, esta banda es una banda de Indonesia, es death metal técnico. Bueno, a mí preferentemente, bueno, me gusta o tiendo al death metal progresivo, el death metal técnico, el death metal en todas sus variantes. Y pues bueno, esta es una buena opción, desde Indonesia es su disco debut. Se llaman Component Neraka, para que lo chequen. Vamos a ver qué más, por dónde quieren que empecemos, death metal, black metal, igual si quieren comentar, los escucho, los leo, para ir checando algo de material. Por ejemplo, un poquito más de death metal técnico, esta banda Dungorte, es una banda francesa, también ya con muchos años, este es su disco más reciente. Luego vamos a checar, a ver, vamos al azar, vamos a empezar por acá. Dark Highs es otra banda francesa, death metal, es de sus primeros discos, ya había platicado de ellos en algún otro video. Dark Sermon es una banda de death metal con elementos metalcoreros. Deathcore, moderno, teclados, aunque tiene una imagen muy black, tiende más al death metal y al deathcore. Luego por acá, vamos a ver, Death Chain, también es una banda australiana de death trash, también muy buena, también para que la chequen. Vamos a checar a ver qué otras cosas por aquí. Death Incarnate, también death metal en versión Digipack. Esto es por parte de Australis Records, una disquera desde Chile. Vamos a checar por acá otros. Decapitated, esta banda polaca de death metal, también onda más moderna, group, técnica. Ahí está, es una versión doble con DVD. Vamos a checar por acá la suerte, vamos a ver. Contagion es una banda de Perú. Contagion, no me equivoco. Contumacy, Contumacy se llaman. Si no me equivoco es una banda peruana también de Old School Death Metal, para que lo chequen. Comben es una banda de Polonia también, death metal. Vamos a checar qué más encontramos aquí al azar. Corporate Death, es una banda brasileña de death metal. Por acá me salió Demonic Rage, también buena banda, death black. Voy a leer sus comentarios. Pónganse en contacto, porfas. Irán Yosafat, los saludo desde acá, que nos está viendo. A Carlin Yesterhead, también saludos, pronto hago un pedido. Acá te esperamos cuando gustos. A Carlos Márquez, también un saludo también de Degenerados. Vemos tu programa desde acá, no hemos platicado, pero hemos visto tu programa en muchas ocasiones. Y una felicitación por lo que estás chambeando por allá. Y a Pedro Frati, también saludos también de Detonation Distro, Los Aliados. Un saludo acá a mi muñeca hasta Mérida. Bueno, vamos a checar más material por acá. Eternal Grave, desde Argentina. Es una banda también veterana de death metal. Vámonos por acá. One Man Army, también más death metal sueco. Vamos a pasarnos por acá, a ver a la suerte. ¿Qué nos encontramos? Loose of Decay, es una banda americana, también de Brutal Death. También Krala Chicken, bastante cochinota. Suicide Silence, también Death Core. Por acá, vamos a pasarnos a todo lo que es un poquito de la Black Area, donde tenemos grandes rasgos algo de black metal. Vamos a ver, por ejemplo, Catolicon. Son estadounidenses, son gringos, es black metal. Vamos a ver por acá qué más nos topamos. Chris Hay, también más black metal. Pues los clásicos Cradle of Field, ya los conocen todos ustedes. El Craft, también. Estas ediciones. Vamos a pasar de este lado, a ver qué nos encontramos. Algo de metal latino o black metal de Sudamérica. Atanap, colombianos. Otro título de Atanap, también colombianos. Atis, también black metal. Atman. Atman es una muy buena banda de España, que tuvo algunos elementos, hay medios experimentales, incluso con una voz femenina. También este, si no me equivoco, es su segundo disco. Es una disquera alemana, que se llama Perishing Light Records. Para que chequen Atman. El Atomizer, desde Australia, que por aquí tenemos otro título de Atomizer. Luego vamos a ver qué otros tenemos. Voy a ir checando algunos títulos. El Aversafira, estadounidense. Este lo acabamos de recomendar hace poco. Se llama Aversión of Mankind. Dead metal atmosférico depresivo de España. Esta banda es muy buena. Azure o Azure. Si a ustedes les gusta The Chaosm, The Section. Ese es de metal oscuro melódico, también muy bueno. Es una versión Digipack, editado por Dead Gasm de Estados Unidos. Ya tiene sus años este disco, pero es muy bueno. De hecho, yo lo tengo en mi colección personal este. Vamos a checar, vamos por acá, nos encontramos. Más Black atmosférico. Díganme, por favor, cómo se llama esta banda. Ya la habíamos hablado en algún momento. Y aquí lo tenemos en el acordeón. Se llaman Anahoret o Anahoret. Ahí está para que lo chequen. Black metal ahí para investigarlo. Vamos a pasar un poquito de death metal. Aquí el Avenue's también. Para los que les gusta este... No me acuerdo si en este proyecto estaba Killjoy de Necrofagia. No recuerdo, pero pues van más o menos en esa línea. Vamos a ver qué otra cosa por acá. Estos alemanes, Resurrecte, también muy buenos. Ya es un disco... Esta no sé si sea la versión alemana o la versión argentina. Esta es la versión alemana. Este disco también lo editaron en Argentina. Con los años los editaron. Este... Lo editó... No recuerdo el sello argentino que lo editó ahorita. Se me fue el nombre. Pero esta es la primera versión editada por Morbid. Morbid ya no existe. Esta disquera ya no existe. Para aquellos que están coleccionistas pues de material ahí inédito o que ya está descatalogado. Ahí está. Luego... Banda moderna. Estos anillos de Saturnos. Es una banda... Híjole... Slamming, Deadcore, Brutal Dead, Technical Dead. Es una fusión muy variada. De estas bandas con un sonido pues nuevo, de nueva generación. Brutales, sí. Personalmente a mí ya no me gustan tanto. Tienen cosas interesantes, pero que definitivamente pues hay muchos seguidores de este tipo de bandas actualmente. Luego por acá vamos a checar Los Agros. Es una banda también colombiana ya veterana. Este creo que es su último disco. Me parece que sí. Editado por Música Híbrida de Ecuador. Luego Sanctificer. Es una banda brasileña. También muy chida. All School Dead Metal. Para que lo chequen. Vamos a vernos por otro lado. Les leo sus comentarios por ahí. Saludos a Fernando Aguilar. Ya vienen en camino a Mirisco de Last Breed y de Cirrosis. Efectivamente, ya se fueron. Gracias por tu compra. Material de Putrid Pile. Mira, si gustas, Jonathan Ortiz, si nos gustas, escribir al inbox, porfa. Y lo checamos a ratito, este, con todo gusto. No estoy seguro si hay. Vamos a checar de una vez si hay algo de Putrid Pile. Si hemos tenido títulos. Y luego aquí se quedan, ¿eh? Te platico. Pero no sé si ahorita haya. No, te debo Putrid Pile. Por el momento no tenemos. Mira, todo lo que facamos aquí es casi puro Brutal Dead. ¿Sí? Gorgrains. Estos también son buenos, ¿eh? Chequen estos. Este, no, te debo Putrid Pile por ahora. Psychomancer, Psycho. Esta banda argentina. Profanity. No. Profanity no. Profanación. Postmortem. Bueno, les sigo leyendo. Saludos a Geluz Alcaide, que nos está viendo. A Irving Bustillos. Music in Black, también. Gracias por seguirnos. Y también vemos tus videos. Buenas reseñas. Sigan con ese trabajo. Vamos a pasar un poquito a toda esta área. Les comento que es metal nacional. En México hay muchísimo, muchísimo material editado. De verdad. Aquí tenemos aproximadamente, yo calculo ya que ya son 600 o ya son más. De hecho, les confieso que ya no caben en estos muebles. Y hemos estado pasando temporalmente a otros pequeños muebles. Más material. Lo mismo pasó de este lado, ¿eh? Pero hay muchísimo material mexicano. De verdad, los invito siempre a que descubran el material. Que hay un chingo de bandas muy chidas. Para que las vayan ahí, pues, descubriendo y apoyando. Por ejemplo, aquí tengo Profanator. Ese es su disco anterior, pero esta es una versión asiática. Es por parte de Inhuman Assault Records. Es una, me parece que es de Indonesia la disquera. Esta es una versión importada del penúltimo disco de Profanator. Este es el disco más nuevo de Profanator, por ejemplo. Los Psychopath de Puebla. Muy buena banda. Chequenla, es un death metal con elementos black. Con muy buen show en vivo. Por ejemplo, este de Pulverize. Ya tampoco, este disco ya no se ve. Esta banda ya no existe. Esta banda de la Ciudad de México. Gracias a death metal. Putrefact. Que son miembros de Discgorge. También death metal. Cuestion. También es una banda, también muy interesante. Que está haciendo las cosas bien en death metal. Pasemos de este lado. Por ejemplo, Shivalva o Shivalva. No confundir con la banda black. Ellos son de Monterrey. Ya tampoco existe. Y es death metal técnico. Una lástima que ya no exista la banda. Porque este disco es muy bueno también. En la onda Crytopsi. Pues, en ese patín estaban. Luego checamos por acá. Por ejemplo, algo de Pong. También el Síndrome. El Danza con la Muerte. Otro más de Síndrome. Vamos a ver que otra cosa. Sixbeer. Que por ahí nos acaban de llegar también nuevos títulos. De esta banda queretana. Ah, miren. Yo, por ejemplo, he encontrado algo interesante más. Otra vez el primer disco de Surgery. Nosotros sacamos el nuevo. Pues, este es el primer disco de Surgery. Es una versión de G-Pack. Ya tampoco se ve. Ya no es común. De hecho, la disquera ya no existe. Desgraciadamente, su propietario ya falleció hace algunos años. Pero bueno, dejó este apoyo a esta banda Surgery con su primer disco. También por acá. Luego por acá, interesante. Por ejemplo, chequen también esta banda. Ucroni. Es una banda también de death metal con elementos técnicos. Es del Estado de México. También es su nuevo disco. O bueno, su disco debut. Cambiemos de este lado. Vamos, por ejemplo, con The Sangre. Es una banda de Toluca. También de death metal. Muy buena. Ah, por ejemplo, este de Infernal Hate. Tampoco ya no hay. Es black metal. Es un A5. Un Digipack A5. Este es black metal crudo. También para que los que les guste este género. Ahí está también el proyecto de aquí. De aquí de México. Eso también es una de las novedades. Es un material relativamente reciente. Ellos son fuego y metal. Es una banda de heavy metal. Heavy metal machine. Vieja escuela. Viene una versión... Pues es un tipo de Digipack. Como un mini LP. Es una versión de los que abren. Está bonito. Incluye, me parece, un póster también. Y pues bueno, es heavy metal. Fuego y metal. También para que lo chequen ahí en YouTube. Ancam. Este... Y pues conozcan todas estas bandas, ¿no? Funeral Moon. También una banda veterana. Ahí tenemos más títulos de ellos. Otros más de ellos. Varios títulos de Funeral Moon. Es una banda que ha mutado con los años. De un black metal atmosférico. A un black metal crudo. Tiene de todo. Tiene de todo ellos. Luego, por acá. Los leo. Dice... Voy a leerlos. Islandic black metal. No sé, Víctor Conte. No sé a qué te refieres. Si sea una banda o incluso un estilo. Dice... Qué genial que siempre haya apoyado el metal nacional. Claro. Y lo vamos a seguir apoyando. Aunque estemos en contingencia. Estemos en cuarentena. Y estemos guardados. Pues hay que... Precisamente... Actualmente, ahorita hay que generar muchísima visualización. Compartir. Y nada que compartir. Vaya, qué mejor que buena música. Luego, por ahí. Buenísimo. Xibalba. Sí, buenísimo. Carlín. Luego me pregunta. ¿Qué onda, brother? ¿Van a seguir funcionando Correos de México? Sí. El día de hoy estuve en Correos, precisamente, entregando paquetes. Y sin... Ahorita, sin avisos, van a seguir funcionando. Para que puedan seguir sus paquetes. Solo que eso sí. Si van a pedir por Correos de México, va a haber cierto retraso. Entonces, paciencia. Me dice por acá. Saca discos de Doom. El Doom Metal lo tenemos de aquel lado. Allá atrás. En aquella zona. Ahorita pasamos al Doom Metal. Déjenme acabar un poquito más con el Metal Nacional. Que hay un chingo de nuevo. A ver, por ejemplo. Esto es nuevo también. Este es Astaroth. Me parece que sí. También es una 5. Astaroth es una banda de León Guanajuato. De Black Metal Atmosférico. Es una one-man band. O sea, lo hace todo una sola persona. Tiene varios discos. Y este, si no me equivoco, es el más reciente de ellos. Vamos a checar a ver qué más. Black Lord, desde Zacatecas. Black Metal. La onda, híjole, Bursum Battery. La onda muy clásica. También es bueno. Black Empire. Este está tirado un poquito más al Black Trash. Vamos a checar de este lado. A ver qué nos encontramos. Alicia Out of Wonderland. Es una banda de, híjole, que está difícil definirlo. Es como gothic con heavy metal. Como metal gótico con elementos heavy. También para que lo chequen. De estas versiones como mini LP. Vamos a checar esto. Hardcore. Los que les interese también. Hardcore, metal melódico. ADF. También de la Ciudad de México. Ese fue su último trabajo. Vamos a checar aquí. Agora. Tenemos varios títulos de Agora. Que recientemente acaba de lanzar un nuevo sencillo. Muy chingón, por cierto. Bueno, a mí me gusta el estilo de Agora. Algunos son, los critican mucho. Pero a mí se me hace una banda con mucho talento. Agónica también desde el norte de nuestro país. Es un thrash metal. Su debut. De este lado. Vamos con lo nacional. El Jet Jaguar también. Banda que ha estado ya en Backend. De este lado Inquisidor. Los Dogeback. También es una banda con mucha actividad. De la Ciudad de México. Con alguno. Con el vocalista de Craven. De aquí de Jalapa. Cabrón. Chequen esta banda. Que ha estado presentándose en estos festivales. Tipo Hell and Heaven. Y todos esos. Es una banda de. Híjole. New metal. Le llaman agro metal. Pero es como un new metal. Con. Como un resorte ponchado. Encabronado. Como un brujería. Más groovy. Chequenlo con letras en español. Se llama Cabrón. Este disco lo reeditó Denver después. Si no me equivoco. Esta es la versión. La primera versión. Que fue independiente. Luego por acá. Buried Dreams. A los seguidores del viejo metal nacional. De finales de los noventas. Death Metal Melódico. Por acá. Este tributo a Zenotap. Aquí a Die of Nothing. También una muy buena banda de Death Metal. Luego vamos a checar por acá. A Piraña. El Five of Yert. Toom. Rapture. El Oxidated Razor. Esta banda. Red Lake Circus. Que es muy en el estilo de Tull. También. Satanic Heights. Que es black metal. Desde León. El clásico trans metal. Hay varios títulos de trans. Este que es un discaso. No sé por qué no prestamos atención al punk nacional. Pero este es un disco muy bueno. Crucificados por El Poder. Yo sé que se asocia un poco a Ratos de Porau. El nombre. No sé si lo hicieron a Drede. Pero bueno. Ellos son los Japs. De hecho también lo tengo en mi colección personal. Por ahí. Luego por acá. Metal Técnico. También de Abstract. También por acá. Este de Architect. También esta banda de Red Metal Técnico. Voltax. Es una versión importada. Heavy Metal Nacional. Y hay mucho. Muchísimo que ver. Son más de 600 títulos de puro metal nacional. Mucho que descubrir. Más los nuevos que ya han llegado. Voy a pasarme a ver un poquito de Black Metal. Que es tal vez confieso donde un poquito más desconozco. Voy a ir pasando algunos títulos para que ustedes los vean. Y pues mientras voy a leer algunos comentarios de ustedes. Dice. Órale no te brinques el de Gumball. Aquí a ver. Gumball. Es un proyecto de aquí de Jalapa. De un buen amigo llamado Julián. Baterista de Asmodeus. Es un proyecto solista. De Heavy Metal. Chequenlo. Y hasta acaba de sacar un nuevo sencillo. Y va a sacar pronto un nuevo disco. Así que ahí está otra propuesta. No me lo brinqué. No chillen. Luego por ahí me preguntan. Saca discos de Doom. Ya lo leí. Saludos. A Pablo Brutal. Saludos. Discaso este. De Pandemonium. Kill Yourself In Others. Muy bueno. Hace poco lanzaron una rola nueva. Fíjate que no la he escuchado. A Carlin. Está en una banda de Monterrey. También con un post black interesante. Pues hay que checar ese nuevo tema. La verdad no sabía que lo habían sacado. Lo voy a escuchar. Luego por ahí. Jesus Santillán. Espero pronto volver a visitarlo. Saludos desde Álamo, Veracruz. Pues cuando gustes por acá. Aquí estamos. A Jesus Santillán. Luego vamos a ver. Voy a poner ahí. Algunos títulos a lo loco. En Black Metal. Ahí sí. Admito que hay muchísimo material. Pero ahora sí que el tiempo de checar. El Perverse Monaster. Si los conozco. Son estadounidenses. Pero hay mucho material interesante. Sobre todo underground. Ha pasado. Les comento. Que ha venido luego gente. Sobre todo de otras ciudades. Y luego se quedan aquí. Pues bastante tiempo. A checar material con calma. Aquí no hay problema. También les quiero comentar. Esa experiencia. En que si hay un disco. Por ejemplo. Aquí están los Power. From Hell. Que si alguien necesita abrir el disco. Para verlo. Para conocerlo. Aquí no hay problema de eso. Aunque vengan sellados. No hay ningún problema. Hay varios títulos de Power From Hell. Les comento. No hay problema de eso. Porque como todo finalmente lo importamos. Les confieso que todo llega abierto. Para cuestiones de aduana. Y cuestiones de facilitar esos trámites. Entonces hay un chingo de cosas bien interesantes. Que lo que hace falta es tiempo. Esta banda por ejemplo española. Tiene dos discos. Este es su segundo álbum. Que trae un rollo ahí de cosas zodiacales. También está chido. Es black metal melódico. Con rollas medios progresivos. Luego por acá vi uno que me llamó la atención. Este el Vinterzorg. También es de los últimos. Vamos a ver por acá. Que más tenemos. Un poquito más de black. A lo loco. Vamos a checar a lo loco. Mientras lo sigo leyendo. Tienen algo de Zenotap. Por el momento solamente un bootleg en vivo. Ahorita te lo muestro. A ver si lo encuentro. Y un tributo a Zenotap. Es lo único que tengo de Zenotap. Por ahí. Corpiclani. Que no debería estar en black. Si no me equivoco. Bueno ya está por acá. Luego vamos a ver que más nos encontramos. Mucho underground. Pero estoy seguro que ustedes. Esta por ejemplo también. Ladspell. Es buena banda también. Muchos de ustedes estoy seguro que conocen este tipo de materiales. Hay muchísimo. Este por ejemplo es el nuevo de Lucifera. Es una banda colombiana. Este hay chicas en esta banda que ha tenido muy buena recepción. Esta es una edición alemana. Si no me equivoco. Si. Esta es una versión alemana. Aquí está. Bueno yo siempre les comento de lo latino y de lo nacional. Porque precisamente es lo que a mí más me ha gustado. Siempre he estado muy pendiente sobre todo del metal sudamericano. Morphinist es una banda rusa. Otro título de Morphinist. También es black metal. Pues. Híjole. No sabría decir. No es un black metal clásico. Vaya. No es Meigen. No es Bursum. Ya es algo más evolucionado. Más fino. Más estilizado. Más atmosférico. También para que lo chequen. Morphin Tabula por ejemplo hacen black metal con tintes industriales. Con elementos electrónicos. Este por ejemplo. Esta banda. Ay se me olvida su nombre. Son de Ecuador. También es black metal. Es una versión de slipcase con digipack. Se llaman. A ver si me acuerdo. No le puedo leer. Muerto. Muerto. Se llaman muerto. Es black metal. También muy sofocante. Muy. No sé cómo describirlo. Muy concentrado. Muy negativo. Pero bueno. Esto fue un poquito de black. A la suerte. Un poquito de nacional. De este lado un poquito de death metal. Ahí tenemos por ejemplo. Esa versión de long box de Asfix. Un poquito de black metal. Algo de tapes. Desde hasta el Three Souls in my mind. Trans metal. Vómito nuclear. Sedición. Poder oculto. Blasfematory. Akval. Algunos de los. Un poquito de black. De black. Perdón. De tapes. Estos imanes. Que ya se los he comentado en otros videos. Que han funcionado muy bien. De hecho. Para el refrigerador. Desde Pixie. Sepultura. Septic Flesh. Están muy curiosos. Y hay la verdad modelos bien divertidos y chidos. Por ejemplo este de merciful face. Está chingón. Este de mega de también está chingón. De parodia. Hay unos de parodia muy chidos. Los que se fueron rápido. Fueron los de los ponis. De los unicornios. Perdón. De death metal. Desde el solstafir. Sodom. Slipknot. Estaba yo buscando los de death metal. Pero creo que ya se fueron todos. Dismember. Este de David Townsend. Death Heaven. Craft Children of Godom. Bolt Rower. Luego pasamos un poquito a viniles. Ah bueno. Pasamos un poquito a viniles. No manejamos muchos viniles. Manejamos muy poco. Siempre nos han dicho. ¿Por qué manejan poco vinil? Bueno. Uno. Porque es cara la inversión. Dos. Porque el cliente de vinil es sumamente quisquilloso. Y no me da pena decirlo. De verdad. Que si las esquinas. Que si la versión. Que si el gramaje. Que si el color. Que si está muy caro. Que si está muy barato. Ay mejor. Consíganlo directamente con las disqueras. Si son tan perfeccionistas. En ese aspecto. Y pues a todo dar. Nosotros seguimos con los CDs. Vamos a checar. Pero aún así. A pesar de eso. Seguimos trabajando con algunos viniles. Muy pocos. Pero hay algo. Por ejemplo. Ahí está algo de Face Breaker. Que es una banda de death metal. Morbider. También death metal. El de Winfrost. Que es un poquito más. Punk metálico. Punk metal. Disgrace. De aquí de México. Este que nos acaba de llegar apenas. Este de Hell Maistros. Una versión muy chida este. Trae su. Es un. Trae un póster. Viene muy completo. En el cielo. En el cielo. Está el infierno. De Hell Maistros. En vinil. Banda mexicana de Monterrey. De Cross. ¿Qué otra cosa tenemos por acá? Pues chequenlo. Morbid Flesh. Este de los gons. Poco vinil. Y los pocos que teníamos. Ya se han ido. M40. Que es una banda también como de Cross. Punk. Terror cósmico en vinil. Por acá. Y me muevo. Hacia un poquito de. Doom metal. Voy a prender aquí una lámpara. Pásame para suspender. Ahí está. Listo. Vamos a pasar. Querían. Doom. 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 ¿Dónde está el Doom? El Slow Side. Ya no cabemos. Ya tuvimos que hacer aquí. En tres espacios. Por cuestiones de tamaño. La tienda. Pues sí. Si le cabe material. Pero es. Reducido en el espacio. A pesar de ser dos plantas. Ahorita pasamos a la segunda planta. Pero. Vamos a ver. Tape de death metal. Ahorita checamos. Si quieres. Mándanos inbox. Y te mandamos la lista de tapes. Luego. Eso le comento a Fabricio Barrera. Hace falta hacer una visita. Ángel enfermo. Cuando gustes. Aquí te esperamos. Saludos hasta Puebla. Y luego por ahí. Tienes algo de Górboros. Playera seguro. Pero no me acuerdo si hay algo de CD. Mándanos un inbox. Porfas. Lo sigo leyendo. A Víctor Galicia. Luego paso. Por el sí de los suecos. Autopsi Tormen. Ahí tenemos uno. Cuando gustes. Hay un montonal de material. A ti que te encanta. El death metal chingón. Aquí hay un chingo de cosas. Voy a echarme aquí un ojo. Al Slow Side. Es una parte del Doom Metal. Todo esto. Que se ve aquí. Es Doom. Doom. Derivados. Desde gothic. Atmosférico. Voy a ir a tomar a la suerte. Por ejemplo. Este de Afril Rain. Es una banda de post rock. Atmosférico. Luego por acá. Esto es Koroba. También un buen Doom Metal. Vámonos por acá. Estos por ejemplo. Digimortal. Es una onda más. Son rusos. Es Doom. Pero con elementos electrónicos. Luego vámonos por acá. A ver qué más conocemos. Voy a ir sacando. Porque hay títulos. Autism. Es una banda también rusa. De Doom. Behind the Mask. Creo que son sudamericanos. Esta es muy buena. Buen suceso. Es una banda española. También post metal. Vamos a checar esto que salió. Esto es Cardinal Force. De un clásico. Cuando digo clásico. Me refiero a Onda Candlemas. Con elementos heavy metal. A ver. Vamos a checar más por acá atrás. Celestial Crown. Creo que son de Eslovaquia. Gothic metal. Otro de Celestial Crown. Gothic metal. A ver. Ya no me da aquí. El agacharme. El Dantalion. Dantalion es una banda española. Que mutó. De black metal. Y en este álbum. Específicamente. Están tirados más al Gothic metal. De hecho. Hasta cambiaron el logotipo. Nosotros sacamos. En algún momento. Dos discos de ellos. Hace muchos años. Y ahí vamos a checar. Esta es una banda gara. Son chilenos. No sabría definirla. Hay voz limpia. Este. Chequenlo. Dead Sun se llaman. Dead Sun. Con V. Mejor ustedes lo definen. Para que lo. Si les llama la atención. A ver. Vamos a pasarme de este lado. Porque ya se me tuercen ahí las patas. Más Doom. Más Doom. Ah no. Esta sección. Que ya les había comentado. Que sí jaló. Que es todo lo nuevo. De cuestiones de. New metal. Que esos. New metaleros. Ya son. Treintañeros. Ya andan a los treinta y cinco. Desde. Cool Chamber. Deftones. Far. Hatebreed. A ver que más. Korn. Saliva. Haze. Agencia Machine. P.O.D. Marilyn Manson. Este. Stain. Three Days Grace. Y algunos soundtracks. Que traen bandas. De ese. De ese estilo. De new metal. Luego por acá. Vámonos al. Slam Arena. También es muy surtido. Desde. Trash. Crossover. Trashcore. Grove Metal. Todo eso. Lo metemos en un solo cajón. Para no complicarnos. Eh. Algunos títulos. De Corruption of Conformity. Este. Por acá veo este. De Children of Voodoo. Que es un Digibook. Con. DVD. Luego por acá. Algo de Anthrax. De Ark Enemy. Algunos. Varios títulos. De Ark Enemy. Esto ya no lo sabemos. Este. Este no debería estar aquí. Debería estar en el Death Metal. Lo voy a sacar. El Grotesque. Luego. Bacteria. Que es Trash Metal. Betrayer. Trash Metal. Baryon D'Embrace. También. Trash Metal. Tecnicon. Editado por Metal Blade. Y más títulos. Más. Más títulos. Eh. Muy bueno disco. Muy bueno ese disco. De Daimonia. Ah si Daimonia. Por ahí anda. Este. Le contesto ahí a Karlyn. Es un. Musicalizaron alguna película. No. Si no me equivoco. Ahí si me puedes apoyar. Karlyn. Yesterhead. Apóyame. No. Con ese disco que me dices. De Daimonia. Más bandas de Grove. De Trash. De este lado vamos a pasar a. No sé. Algo conocido. Vamos a pasar a Overkill. A Matchinghead. A Megadeth. A Metallica. A Nuclear. Yardes de Chile. A Uner. También. Algo de Metal Chord. De este lado. A Lee Force. De Francia. De Trash Técnico. Este bucle de Amorphis. Se refleja. Es un. En vivo. En backhand. Vámonos por acá. A Dimension Zero. Que también es Death Metal Melódico. Eh. Fear Factory. El God Forbid. Esta banda también. Chequenla. Se llaman God Dam. Son españoles. Y es Death Metal. No es Death Metal. Es Metal Moderno. Grove Metal. Con destellos electrónicos. Y progresivos. Eh. Otro de los títulos. De Hatbrick. Del Gamma Bomb. Eh. Death Rage. Que es una banda italiana de Trash. Children. Children of Bottom. Lies Earth. De este lado. Hammerfall. El Gamma Ray. Ghost. Eh. Let Goi. Eh. Blind Guardian. Labyrinth. Eh. Nostradameus. Eh. Mr. Big. Este es un discazo. Yo sé que. No son seguidores. El High Rock. Pero este está buenísimo. Este es un disco doble. De hecho estuve tentado en quedármelo. La neta. Incluye un DVD. Mr. Big. Chingón disco. Luego por acá también tenemos a Tarot. A The Cold. Eh. Y acá atrás si le buscamos. Encontramos más. Eh. Talion. También. Algunos 7 pulgadas. Algunos DVDs. Algunos que son. Eh. Vienen en 7 pulgadas. Eh. Como si fueran. Pero no lo son. Por ejemplo. Este es un disco de Jesucristo Mentiroso. Es una agrupación mexicana de Grindcore. Pero es un Split con Anarchus. Ojo. No es un 7 pulgadas. Es un CD. Pero viene en un. Vamos a decirle 7 pulgadas case. ¿No? Este por ejemplo. Este es un Flexi. Hoy se vendió un Flexi precisamente. ¿Qué son los Flexi? Lo voy a sacar para que lo vean. Los Flexi son. Eh. Pues son viniles. De plástico. Obviamente la calidad del audio no va a ser la óptima. Pero son curiosidades. Este trae varias cosas. O varios flyers. Que los pueden. Doblar. En este caso solamente tiene una cara. Un solo lado. Del otro lado no se lee nada. Es plano. Y aquí están los surcos. Donde pueden escuchar. Pues sonar el audio. ¿No? Y este. Es un Split. De. Total Death. No. Esto es Lassen. Sí exacto. Y Total Death. Esto es un Flexi. Ahorita lo guardo. Ahí está. Por allá abajo. Bastantes parches. Eso está más sencillo de ver. Eh. Siete pulgadas de nuclear. Desde Chile. Este es. Esto es un Split con la banda que está de fondo. Que a lo mejor no se aprecia. Que es Conceived by Hate. Que son de El Salvador. Death Metal. Luego por acá. Esto que es. Ofall. Con Good Grinch. Creo que son mexicanos. Good Grinch. Ofall. Y esta versión. A los que les gusta el Black Metal. También. Aquí está esta versión larga. La banda no sé cómo se llame. Versida. Versivatar. Quién sabe. Pero lo saca Old Temple. Que es una disquera. Eh. Polaca. Siempre que saca Death Metal. Y Black. Vemos qué más encontramos por acá. DVDs. Vamos a ver algo a lo loco. Algo de Kiss. Guns. Guns. Perjamb. Un Blu-ray de Alice Cooper. Mötley Crüe. Zonata Ártica. Shadows Fall. Sea of Bliss. En fin. Bueno. Esto es algo. Bueno. Me falta. Una vez. Antes de que se me vayan. Algunas cosas que han llegado de este lado. Que estaba yo acomodando. Hace rato. Eh. Alicia. La chica que siempre nos está apoyando. Aquí en tienda. Todos están resguardados. Ahora sí que no estamos explotando a nadie. Y. Pero pues había chamba que sacar. Vamos a checar algo de las cosas. De que han llegado. Hell Maestros. Nuevamente. En el cielo está el infierno. Pero en la versión CD. Eh. The Ranchers Brothers. Que recién se acaba de ir. Eh. Luego. Algunos títulos de Chipitote. También. Attack Head. No los conozco. Garobos. El primer disco. Guarnarius. Esta banda de Power Metal. Mexicana. Eh. Metofilia. Caray. No. También no los conozco. Hay cosas que me tengo que sentar a descubrir. Incongruz. Del buen amigo Marza Morano. Que ahora está por allá en las tierras de Cancún. O esa zona. Es Doom Death. Es Doom Metal muy deforme. Muy corrosivo. Disonante. Lo hemos estado anunciando. Aquí está. Ahí para que lo chequen. Saludos a Omar. Eh. Death Metal también. Por acá. El Dieziray. También. Eh. Son reediciones. Ya las habíamos anunciado. Este es el Naeve. Eh. De Dieziray. Esta legendaria banda mexicana. Pero estas son reediciones rusas. Ahorita va a salir. Eh. El Eterial. También por ahí está. Las Brit. Que ahorita voy a hablar de ellos. Shipitotec. Otro de Shipitotec. Shipitotec. Y el Dieziray. Eterial. Estos apañenlos. Eh. Porque. Si de por si andan apañando las versiones. Oz. A crecios carísimos. Y los andan vendiendo usados en 300 baros. Cosa que se me hace. Un poquito elevada. O mucho. Apañen estos importados reediciones. La verdad. Están. Eh. Muy bien hechas. Con buen diseño. Totalmente renovadas. Y sobre todo. Conservan el audio original. Eso. Luego por acá. Ya vieron un spoiler. Ahorita hablo de este. Y checamos por ahí. Algunos otros títulos. Que tenemos aquí. Por acomodar. Ah. Pues me voy a ir con este de entrada. Este. Gilgamesh. Es una banda de death metal mexicana. Con. Eh. Fue la primera banda. Femenina. De death metal en México. Acaban de. Pues es que. Más bien nunca se fueron. Pero acaban de sacar esta grabación. Se llama Ruinas. En un disco compartido. Con Jesucristo Mentiroso. Que es una banda de Grankor. En una versión. Tipo. Lo que les comentaba. Este. Como siete pulgadas. Pero es CD. Ahí está. Los que quieran. Eh. Pues death metal viejo. Gilgamesh. Ahí está. Luego por acá. Vamos a ver. Astarium. Black metal. También. Ahí. Cosmicón. Esto que es. Se llaman. Behold Fiend. Behold Fiend. No. Desconozco. Son varias. Varias. Sellos. Les digo que hay cosas que tengo que checar. Les voy a ir pasando. Este lo marcaron de uso. El Karach. Este es un discazo. Eh. El Empty in the Soul. Son rusos. De un metal en la onda Natema viejo. También. El Moloch. Ah. Estos son los que recién se anunciaron. De Ucrania. Estos se llaman Evil. Son de Brasil. El Fate. También. Esto es folk. Esto no es black. Esto es folk metal de europeo. Fate. Este. Helheim. El vato de Toc. O Take. O Take. Si no me equivoco. Tiene que ver aquí. Gente de ellos. Esa es una banda noruega. De black metal. Pero ya más modernón. Luego. Acá tenemos el de Infidel. Que es. De Polonia. Black Death. Luego. Por acá tenemos algo más. De Monstrat. No. No me suenan ellos. Ahí. Apóyenme. Esto es lo que ha llegado. Estos. Aquí por acá. Tenemos a Perdition. Ellos son polacos. Esta es una versión de uso. Nunca. Tenía mucho tiempo que no lo veía. Bueno. Me toca. Afortunadamente. Chambear en todo esto. Y hay material que luego. Sabes que hay facilidad de encontrarlos. Y hay material que no es fácil de encontrar. Este cayó de uso. Se llama Perdition. La disquera es Warheart. Es black metal. Son de Polonia. Y por acá. Está. Sick Rides. Creo que también es Death Black. Hay que checar por acá. Y. Por último. Bueno. Aquí tenemos unos pósters. Ahorita vamos a hablar de ellos. Dark Side Ritual. Last Read. With the Snake. Que estamos regalando ahorita varios pósters. En los envíos. Ahí les va a tocar al azar. Obviamente. Si te llevas una de estas bandas. Te va a tocar. Algún póster de esto. Vamos a postear eso. A la gente que ya nos ha mandado el póster. Ya ha pegado. En sus cuartos. En sus estudios. Etcétera. Leo sus comentarios. Tapes que hay de nuevo. Los únicos nuevos. Tapes. Que te leo. Maubai. Son estos tres de espécimen. El en vivo. Y este que dice hardcore. Vivo también. Los tres son en vivo. Los únicos tapes nuevos. Que ha llegado. Este de Sear Bliss. Me pregunta Ángel Enfermo. En 150 el DVD. Creo que también hay álbums de ellos. Luego por ahí. Checo. Saludos desde el búnker. La Alicia. Vientos. Nava Omar. ¿Tendrás algo de Cérebro al Rot? Mándanos un inbox. No recuerdo entre tanto. Pero chécalo. Por favor. Luego por ahí. Por último. Por último. En este primer nivel. Porque quiero. Ir a la segunda planta. Vamos a aprovechar. Que tenemos una buena convocatoria. El día de hoy. Las últimas lanzamientos del sello. Me voy a atender un poco. Ya les he platicado de Cirrosis. En otras ocasiones. Lo que les voy a recalcar. Es que yo creo que. En muchos años. Es una de las bandas. Que ha sido más reseñada. A nivel internacional. La han reseñado. Ahorita la última. Me parece que fue de España. Aquí un fanzine local. También Jalapa. En Chupacabras. Lo acabo de reseñar. Un montonal de portales. De carácter internacional. Lo está reseñando. Con excelentes calificaciones. Pasa lo de siempre. Yo no entiendo. Cómo en el extranjero. Les dan puntuaciones tan altas. Puntuaciones tan altas. Y en México. Si bien tiene una legión de fans. No es algo. No es un fenómeno. Eso es lo que quiero dar a conocer. A pesar de que la banda no toca en vivo. La música es tremenda. Es death metal progresivo. Melódico. Muy a su estilo. Para que lo chequen. Para que lo chequen de verdad. Porque es un discazo. Temas en español. Temas en inglés. Temas melódicos. Temas ponchados. Temas un tanto más hardcore. Con influencia en brujería. Pestilence. Aynik. Fear Factory. Con esa gama de inicios del 2000. Más bien sería finales de los 90. Del 95 para acá. Para que lo chequen. Con un sonido muy ad hoc. Como comentario. El guitarrista. Ha estado nominado en muchas ocasiones al Grammy. Él es productor. Pero. Obviamente. Para estar en el Grammy. Está siendo un género. Pues más tirado al pop. En otro tipo de producciones. Y. Hicieron este disco de metal. Para que lo chequen. Insisto. De verdad. Es un discazo. No es porque lo haya sacado concreto. Sino porque. Hablo de la música. No del producto como tal. Ellos son Sirosis. Y. Es el título de Collector of Drugs. Luego. Vámonos por acá. Otro título más. Fumata. Fumata es una banda de la Ciudad de México. Con miembros de Binum Sabati. Con miembros de Terror Cósmico. Con miembros de Apocalipsis. Que ya se la saben. Son gente muy experimentada. Y. Sacaron un disco Split. Que es un Split. Para aquellos que no lo sepan. Un disco Split. Es un disco compartido con otra banda. O sea pues. Tenemos a Fumata por un lado. Y a Turn From Earth del otro lado. Ahora. Turn From Earth de donde son. Ellos son húngaros. Son de Hungría. Y tocan un post metal. No tanto neurosis. Es algo más moderno. Ahorita que vinieron todas estas bandas. Como Amenha. Como Cool of Luna. Pues podríamos comparar algo con eso. Con un poquito de Hoshan Circles. Este tipo de gama. De bandas oscuras. Desgajantes en la voz. Que hacen una dupla perfecta. Sobre todo con estos mexicanos de Fumata. Este es un disco. No tengo ahorita aquí. Uno abierto. Abriría uno. Pero para no atrasarnos. Después hacemos un video especial de ellos. Para que vean. Adentro tiene un poster muy chingón. Este el disco. Es un digipack sencillo. Todas son ilustraciones de Miko. El baterista de Fumata. Pues para que lo chequen. También son de los lanzamientos recientes. Lo pueden checar. Ahí están el Bancam. Ahí están los videos promocionales. Entran a la página. Otro más de los últimos. Este. Ahora sí que. Según íbamos a empezar este año. Más lento. Y ya van seis ediciones. Siete. Darce Ritual. Darce Ritual es una banda. Este. Ay. No es Querétaro. Es este. Ay. Se me fue. San Juan de Río. Querétaro. Sí. Darce Ritual. Hace Death Metal muy compacto. Death Black. En la onda. Que podrá ser. Gorguts. Me lleva una especie de Gorguts. Me lleva un poco de Dissection. Si Dissection tocara Death Metal. Ojo ahí. Hay melodía. Hay rapidez. Pero la distorsión. El sonido es más gordo. Es más. Más contundente. Es más pesado. Sí. Hay otra banda. Que la podría comparar. Que se llama Ulcerate. No sé si la topen. Que también se asemeja mucho. A lo que hace Darce Ritual. Ahora. Esta banda. Es una banda underground mexicana. Pero ha girado en Sudamérica. Ha girado en Europa. Solo que a lo mejor. No ha tenido la proyección. Que debería. Pero el trabajo musical. Chéquenlo. Chéquenlo para muestra. El video promocional. Que hemos estado promocionando. Hemos estado anunciando. De Darce Ritual. Actualmente. Iban a tener una gira con Fumata. Aquí en México. Pero pues por aspectos del coronavirus. Contingencia. Pues ya todo está cancelado. Una pena. Pero chéquense este álbum. Sí. De verdad. De primera línea. También. Si les gusta el Dead Black. Nacional. Chido. Otro más. De los lanzamientos. Recientes. Bueno. Este lo vamos a pasar al penúltimo. Porque es el penúltimo. En este orden. Como van. Piraña. Piraña. Pues ya no hay mucho que decir. Este. A los que son seguidores del metal nacional. Es una banda de Querétaro. Unos veteranos del trash metal. Una banda con mucha trayectoria. Giras en Europa. Giras en Brasil. Giras en México. Giras en Canadá. Entonces. La verdad. Por cierto. También Darcy Hirtual. Tuvo gira en Canadá. Se me pasó a mencionar. Entonces. Es una banda. Pues muy completa. Ya saben a qué le tiran. Es trash metal. Duro. Y a la cabeza. Trash metal. A la vena. Clásico. Que. Está. En este caso. Producido por Bill Metoyer. ¿Quién es Bill Metoyer? Ahí les voy a poner. Entonces. Es un personaje. Es un productor. Que trabajó con bandas legendarias. Como Slayer. D.R.I. Atrophy. Este. Me parece que también Contest. También. Su trayectoria es muy grande. Independientemente de eso. Para que un productor de esa talla. Se fije en una banda nacional. Es lo que hay que aclarar. Pues no es muy común. Entonces. Pues qué bueno. Que hayan prestado atención. Hayan facilitado sus servicios. Y pues Piraña. Tenga un nuevo álbum. Aquí. Disponible. Esta es Piraña. Es Blood Zone. También en un Digipack. Chequenlo. Muy bueno. Tienen un video oficial en YouTube. Actualmente de este track. Así como el track promocional. Son de las nuevas ediciones. Vamos por tres más. Y vamos a la segunda planta. Déjenme ponerle play. Otra vez aquí al estéreo. Ah. Porque aquí ponemos discos. O sea. También usamos YouTube. Pero aquí me gusta poner discos. Que por cierto. Lo que estamos escuchando. Es con Save by Hate. Que va a sacar nuevo álbum. Este año. A pesar del coronavirus. Vamos a hacer lo posible. Y ya estamos ahí en proceso. Muy bueno. Death Metal Crudote. El nuevo que viene. Más crudo aún. Luego por acá. Vamos a ver. Los leo. Los leo. Puro desierto. Cirrosis. Quiero le fumata. Pablo Hernández. Adelante. Claro. Cuando gustes. Aquí está el material. Saludos a Arturo Martínez. También. De Trono de Ratas. Un gran trabajo. Ahorita vamos a mostrar algo. De los fanzines de ellos. Vamos a leerlo. Sigo leyendo. Ángel Enfermo. Tendré oportunidad de verlos. En el Candelabro. Me imagino que te refieres a Piraña. Mau Bay. Lista actual. Todo está actualizado. Y todo está en los álbums de fotografías de Facebook. Luis Hernández. Saludos. Que nos está viendo. Luis González. Saludos de Venezuela. Saludos. Es de allá. Hermanotes de Venezuela. Mucha resistencia. Cheyenne Gallegos. Piraña Rifa. Claro que sí. Dice. Mechwell. Dice. Hi. Saludos. British Columbia. Canadá. Saludos. Saludos hasta Canadá. Perfecto. Saludos desde Riverside, California. Pues ya lo saben. Hacemos envíos a todo el mundo. ¿Sí? Otro de los títulos nuevos que vimos es que hemos editado. Y también voy a tener Last Brit. Last Brit es una agrupación de Culiacán. Culiacán, Sinaloa. Desde el norte de nuestro país. Que tiene ex miembros. Ex miembros de Evil Heart y de Centauro. Es una banda que lanza este P. Que más bien podría considerarlo un full. Que hace un death metal progresivo. Ojo. Pero no de nueva escuela. Sino death metal progresivo de vieja escuela. ¿Qué es esto? Death. Death, la banda death. Shock. Es estilo. Sonic. Pestilence. Sobre todo death. Pero en una versión renovada. Nueva. Estamos en una época en que las bandas mexicanas no suenan a bandas mexicanas. A lo mejor los que ya llevamos años en esto. Al hablar de bandas mexicanas. Hace muchos años hablábamos de un sonido escaso. De un sonido modesto. Actualmente todas las grabaciones que les acabo de mostrar. Son grabaciones de calidad internacional. Que no le piden nada a ninguna banda extranjera. Y Last Brit lanza un debut. Si. Bajo concreto también. En una versión Digipack. Renovado. Un nuevo arte de portada. Muy completo. Que los invito también a checar su video oficial. En. En. Youtube. Por favor chequenlo. Les voy a leer la parte. Dice metal agresivo y selecto. Que incorpora modernos pasajes melódicos. Con una potente voz. Atención fans de Atheist. Signic Pestilence. Y el legendario Death. Joyita del Death Metal. Chequenlo también. También desgraciadamente. Tenían una gira. Aquí en el centro del país. Se tuvo que cancelar por coronavirus. Pero. Van a ver que todo eso se va a reponer. Penúltimos lanzamientos. Del sello de los más recientes. Y aquí va el último. El spoilerazo. Que es el que les quería hablar. Acabamos de anunciar la semana pasada. A Pi. ¿Quién es Pi? Pi es una agrupación. Conformada por tres músicos. Un argentino. En la batería. Un francés. En el bajo. Y un guitarrista. Mexicano. Es una banda de corte. Totalmente instrumental. Que hace. Un metal extremo. Suena un poco raro. Sí. Pero. Si te gustan bandas como. Deaths. Pelo mega. Sin voz. Y un poquito más viajadas. Tirados. Puede ser a. A Jacob. A Russian Circles. A. Scale the Summit. También podría ser. Eh. Bandas como Exibius. Puedes de verdad checarlo. Es metal progresivo extremo. Instrumental. Es una versión de Gipac. Tiene que ver. Como siempre. Un mexicano. Que es. Eh. Uno de los miembros. Fundadores de esta banda. Y que. Obviamente. Pues fue el enlace. Con nosotros. Para poder editar este disco. Este disco. También va a ser editado. En Europa. En. En poco tiempo. Espero que pase la contingencia. También para que lo chequen. También es metal instrumental extremo. De carácter progresivo. Se llaman Pi. Y. Eh. Quien tiene que ver. Es el guitarrista. De Paltalanunaki. La banda de León. Finalmente. A Paltalanunaki. También lo editamos. Hace algunos años. Por aquí debe de estar. Bueno. Ahorita lo buscamos. Para que chequen. Un trabajo muy muy bueno. De música instrumental. De muy buena pieza. No piensen que al decir instrumental. Sea hueva. O sea. Aburrido. No. Es metal muy dinámico. Eh. Son tracks largos. En promedio 10 minutos. Solo son 5 canciones. Pero son más de 50 minutos. De música. Perdón. Son 1, 2, 3, 4, 5. Son 6 canciones. Pero más de 50 minutos. Deben andar por la hora de duración. Chequenlo también. Ahí están las descripciones. Los tres idiomas. Tanto en español. Como francés. Como en inglés. Algunos los están definiendo como jazz metal extremo. Entonces ahí está para que lo chequen. Ellos se llaman P. El álbum se llama Transmutation Circles. Y por último. Ahí les va el spoilerazo. No lo anunciamos hasta mañana. Pero queríamos esperarnos a tenerlo. ¿Por qué? Por no caer en retrasos por aspectos del coronavirus. Ya se había mandado a fábrica. Ya estaba en imprenta. Ya todo estaba en proceso. Pero por aspectos de contingencia. Dijimos. ¿Qué tal si no nos da tiempo? Mejor no anunciamos nada. Hasta tenerlo en la mano. Es que lo vamos a anunciar. Y pues bueno. Ahí les va. Es el nuevo disco de Agony Lords. Nuevamente tuvimos la oportunidad. De trabajar con esta banda. En el 2015. Reeditamos su primer álbum. Unions. Y ahora actualmente. En este 2020. Agony Lords regresa con Shelter for the Undead. Es un nuevo álbum. En el estilo que ellos tocan. Es una de las. Aquellos que no conozcan Agony Lords. Pues es una de las bandas veteranísimas. Es una de las bandas. Que han dejado un sonido. Y una historia en el metal en México. Es una de las bandas más importantes del metal en México. En cuanto a su discografía. Su presencia. Su personalidad. En fin. Es una banda muy muy buena. Que aquí ya tengo un disco abierto. Que acaba de lanzar su nuevo disco. El día de mañana lo vamos a estar anunciando. Pero si alguno de ustedes ya está interesado en adquirirlo. Pues el álbum ya está disponible. De hecho. Ya sabía por ahí. Corrido el rumor. Y ya había algunas personas. Que ya lo habían solicitado. Precisamente hoy. Se enviaron algunos títulos. Unos. Unos. Unos CDs. Y pues bueno. Ahí está. Agony Lords de regreso. El track promocional. Va a estar disponible mañana. Aunque ya pueden ver un video oficial. De ellos en YouTube. El álbum se llama Shelter for the Undead. Y pues un gustazo de verdad. Yo como fan de Agony Lords. Poder trabajar desde este lado. Como fan. Y pues en bajo de esta producción ejecutiva. El trabajo de Agony Lords. Un trabajo muy completo. Bucle de ocho páginas. Barniz UB. Brillante. Muy cuidado. Todo perfectamente muy bien cuidado. Hay para que lo chequen. Por acá tenemos un póster. A los que se lo lleven. Igual todos estos títulos que vimos. Ahí hay pósteres de Darcy Ritual. De Last Breed. De Piranha. De With the Snake. Que no lo vimos ahorita. Pero ya lo conocen. Así como de Pi. Entonces pues esto es lo que yo quería platicarles. A grandes rasgos. Dentro de lo que es. Aspectos de música. Sé que las cosas están difíciles. Sé que las cosas. Que la música actualmente es un lujo. Porque eso es. Hay prioridades. Y más en estos tiempos. De cuidado. De contingencia familiar. De resguardo. Yo porque me vine aquí a chambear. Un rato. Pero pues ahora sí que no hay nadie. Con quien tener contacto. Pero este. Pues si podemos activar. Y no lo digo por concreto. Lo digo por todas las disqueras que hay en México. Por las distribuidoras. Las bandas en este momento. No están saliendo a shows. Así que si pueden comprarles mercancía. Una camiseta. Un disco. Es súper bienvenido. De igual manera. De verdad. De igual manera. A las disqueras. Que somos muchas. Ya les he comentado. Que somos más. Somos más de 60 disqueras en México. Se dedican a metal. O géneros afines. Si ustedes. Y eso sin contar las distribuidoras. Distribuidoras independientes. Aquellas personas que venden en grupos de Facebook. Aquellas personas que tienen su material. Su distro. A partir de una página de Facebook. También. También de verdad. Háganles el gasto. En la medida de lo posible. Si está en sus posibilidades. Porque es necesario reactivar la economía. A como dé lugar. De verdad. Esto no va a pasar. Faltan probablemente. Pues al menos un mes. Yo cálculo. Mínimo. Más probablemente. Pues para que esto se pueda levantar. Y pues bueno. Después de este chorro mareador. De apoyo económico. Estamos en la segunda planta. Para aquellos que no conocen a concreto. Esta segunda planta. Es todo lo que tenga que ver con mercancía. Aquí. Es todo lo que tiene que ver con camisetas. Guajas. Algunos fanzines por allá. Un poquito de sudaderas. Unos pocos encenedores. Mercancía en general. Entonces. Voy a ir tomando algunos videos. Bueno. Voy a ir poniendo la cámara. Algunas playeras. Detallas. Yo les recomendaría mejor. Que nos manden un inbox. O que nos manden un WhatsApp. Para que les puedan llegar las notificaciones. Notificaciones de tallas. Y les lleguen los listados. Porque a lo mejor. No sé. De gons. Podemos tener todas las tallas. Es un decir. Por ejemplo. Aquí hay otro modelo de gons. ¿Sí? Y. De algunas playeras. Son piezas únicas. ¿Sí? Por ejemplo. Mercancía oficial. Que hace rato. Nos preguntaban. De mercancía oficial. De bandas nacionales. O de bandas del sello. Ahí está. Por ejemplo. Esa de In Depth. Por allá está una de Creator. Pero ahorita vamos a ver. Algunas otras más. Que tenemos por aquí. A ver. De Torsofog. De Vita Remains. De Testament. De Tankar. Lo que sí les puedo comentar. En cuanto al tipo de playera que manejamos. Porque hay muchísimo distribuidor de camiseta. Hay mucho. Pero también hay. No es un secreto que también hay mucha camiseta tianguera. Le vamos a decir. ¿Sí? No es el término peyorativo. ¿Sí? Pero es una manera a veces de decir. Que a veces las impresiones no vienen de la mejor calidad. Aquí tratamos al momento de seleccionar con el proveedor. Siempre buscar las camisetas que vengan de la mejor manera posible. En cuanto a impresión. En cuanto a calidad de la tela. Etcétera. Es probable que a veces se nos pase alguna cosa entre tanto producto. Pero sí tratamos sobre todo de cuidar. Cuidar todo ese tipo de aspectos. Precisamente. Pues al vendre en línea. Que es nuestro fuerte. Pues. Que se lleven un buen producto. Estas son algunas de las camisetas. Desde aquí veo a Unleash. De Black Valley a Morder. De Testament. Esta de System of a Down. Aquí varios modelos de Testament. Una aquí de Sodom. Por aquí una de Manowar. Aquí tenemos una hueja de Carcas. Cáncer. Brujería. Battery. De Aura Noir. Aquí una playa de Motley Crue. Arkenemy. Amorphis. Abad. Otra de Carcas. De Carnifex. De Celtic Frost. De Danzig. De Death. De Angel. Estos cubre asientos también. De Losi Osborn. Andenle. Ahí está. Y vamos a ver. Por ahí. A ver si los leo otra vez. De este. ¿Cuándo se lanzará el canabinoide de Weed Snake en vinilo? Buena pregunta. Buena pregunta. Pero esa pregunta te la puede responder la banda. Desgraciadamente. En nuestros planes y nuestras posibilidades no tenemos por ahora el lanzamiento de vinil. Eso para Meshwell. Esa pregunta. Luego por acá tenemos saludos a Marcos Nahual que nos está viendo. De este lado. Vamos a ver. Al Antimo. Allí está Antimo. Yeah. También saludos por ahí. De brujería. Playera. Está ya grande. Mándanos un inbox. Claro que sí. Y seguramente va a haber algo de tu interés. Para que te manden los catálogos. Y no solamente cheques la de brujería. Sino que cheques todas las playeras que tenemos. Por ejemplo. En mercancía oficial. Estas playeras. Las oficiales ya. Ya acaban de subir de precio a 200 pesos. Todo lo que es línea. Están en 150 parejo. Por ejemplo. Danzig. Tal Funeral. Este. Carcass. Battery. Behemoth. Black Sabbath. Demilic. Tornacán. Todas esas son de 150 parejo. Pero ya lo que es oficial. Que ya es un tiraje más limitado. Ya es exclusivo. Que ya son mandadas a hacer especialmente. Con tela especial. Esas ya están en 200. Por ejemplo. Esta de cirrosis. Que es ahorita la más. La más. Más nueva que hemos sacado. Luego por acá. Vamos a ver algunas otras playeras. De acá. De Dimo Borgir. Dio. Varios modelos. Dajin Fetus. En Tom. En Slave. Emperor Ghost. Gamma Ray. Gorgoros. Para el que había preguntado. Ahí hay varios modelos. Estas oficiales. Insisto. De Moon Watcher. Ya subieron esas a 200. Esta es una banda. De Monterrey. Muy buena. Les voy a comentar algo. La vez pasada. Yo no tuve oportunidad. De ir al México Metal Fest. En esta ocasión. Pero. Nos mandaron muchas fotos. De gente de playeras. Con bandas del sello. Cosa que me da mucho gusto. Y. Qué bueno que vayan. A este tipo de festivales. Qué manera de portar con orgullo. Una camiseta. De una banda nacional. De verdad. Creo que eso vale más. Que traer. No sé. Una camiseta de Ethereum. Honestamente. No. Bueno. Eso es mi punto de vista. Pero ahí está. Por ejemplo. Esta de Razor. Estas no son muy comunes. Este. Ratos de Porau. Sopora Eternus. Terrorizer. Testamen. Luego. Por acá. A ver. Los vuelvo a leer. Por ahí. Cirrosis. La playera que talla. Tenemos todas las tallas. Ahorita. De cirrosis. Y este. Las que se están acabando. Son las. XL. Son las que tenemos. Desde talla chica. Hasta XL. Entonces. Por ahí. Luego. Camiseta de Slip. Me parece que si hay una. Ahorita la buscamos. Y si no. Porfaz. De verdad. Mándanos un inbox. Luego. Por ahí. Tenemos. Playeras del sello. Tenemos Abominate. Más. Infect. Que la tenemos. Tanto en verde. Como en negra. De Demon Death. Hay varios modelos. De Apocalipsis. Que ya es la última pieza. En XL. Del concreto. Metal Fest. En la Ciudad de México. Del 2018. Mortígena. Moonwatcher. Paltalanunaki. Última pieza. Decapited. Martyr. Última pieza. Playera de With the Snake. Última pieza. En XL. Nocturnal Hollow. In Depth. Otra de Demon Death. El Escuadrón de la Muerte. Metal Sessions. Fractal Entropy. Las de Dark Mother. También. No se les olvide. Eso también. O sea. Dark Mother. Estuvo ahorita. En el 70 mil toneladas. De metal. De este año. Y la gente. Así como que. Wow. No permitan. Que baje esa. Que sea efímero. Sigan el trabajo. De Dark Mother. Ya están grabando. Nuevo disco. Ahí está. Spectral Domination. Symbiotic. También. Muy buena banda. De Death Metal. Técnico. Disrupted. Ah. Las de Disrupted. También me faltan. No están exhibidas. Me faltan aquí. Una playera de Disrupted. Ahorita lo checamos. También. El último disco. Abyssal. Void. Alfonso Sallas. Esta banda de Punk. De Fumata. También. Últimas piezas. A Lost Humanity. La otra de Alfonso Sallas. This is Hell. Abominate. Cirrosis. Por allá. Anoxia. Fractal Entropy. Ah. Disrupted. Que es la que decía. Ahí está. Nocturnal Hollow. También. Última pieza. Y la del nuevo disco. De Demon Death. Por acá. Algunos fanzines. Desde Brutalica. Golden Lake. Algunos incluyen. Demonium Sand. Algunos incluyen CD. Trono de Ratas. Varios números de Trono. Que según. La teníamos agotada. Pero. Descubrió una caja con unos fanzines. Ya se vinieron para acá. Nos acabo de traer la semana pasada. Antes de la contingencia. Son varios números de Trono de Ratas. Algunos poquitos números de la revista. Cult. Cult. Y. Al Anvil. También. Anvil. S.O.D. Es una revista americana. El S.B. M. Sign. Y de este lado. Ya lo vimos. Brutalica. Este es un. Como libro. También fanzine. No recuerdo su nombre. O sea. Impresión profesional. Luego por acá. No les miento. La playera que uno trae. A ver. Ahí se ve. Ahí está. Para que vean. Uno trae ahí la. Lo propio. De este lado. Y pues bueno. Los leos por acá. Este. Que más. Ah. Otras fanzines de este lado. Me faltan. Burning Paradise. Ultra Tumba. Metal Preskid. Y. Algo que se llama Leviathan. S.B.M. Hay varias cosas que ver. Bueno. Playeras de Anatema. Playeras manga larga. Playeras de Dama. De aquel lado. De estas. Por ejemplo. Estas son XL. Desde Abad. ACDC. A ver. Vamos a quitar esta. Esta de Amun Amart. Para los que estamos ahí. Mameis. Ahí está. The Ark Enemy. Hay muchas. Manowar. Por allá. Que ya hemos visto. Acá también tenemos aquí. Unos de los artes originales. De Violet. De un amigo que se llama Samuel Cardeña. Se llama Puntillismo. Ahí tenemos este trabajo. Bueno. Los leo. Por último. Ya para ya dar pauta a esto. Me da gusto que se hayan. De entrada me da gusto que se hayan quedado muchos. Compartan por favor el video. Leo sus comentarios. ¿Qué precios están los vinilos? Varían. Ángel Enfermo. Varían. Los viniles están entre 400. 450. Hay incluso unos gatefold dobles que son más caros que están en 700. De ahí podrías mostrar los modelos de playeras que tienes de sepultura. Pantera y Cannibal Corp. Por supuesto Manuel. Se van a poner en contacto contigo. Mándanos un inbox. Para que te manden ahí los catálogos completos. Y veas todos los modelos. Luego por acá. Ángel Enfermo. Mándame lista por favor. Tengo ganas de visitarlos cuando gustes. A lo mejor acá me comentan que no hay nada de slip. Metalero ancho. Hay camisetas doble XL. No. Te la debo. No tenemos ninguna de doble XL. A lo más una o dos playeras. Está fregando la pedra de cierros. Y sí está muy chida. Manga larga. Creo que están en 190. No recuerdo. Es que yo no me sé los precios. Yo soy el merolico. Bueno. Pues aquí estamos. A grandes rasgos fue una transmisión según yo breve. Pero pues había mucho que comentar en estos tiempos. Insisto. Vamos a seguir en comunicación. Me llevo material fotográfico para hacer. Haciendo los post. Voy a tratar de hacer algunas transmisiones de descripciones, de reseñas, a muy grandes rasgos, sin juzgar, sin calificar. Pero de material que pueda tener, que les pudiera hacer de su interés. Hay muchísimo material, de verdad. Insisto. Apoyen a sus distribuidores locales. Apoyen a sus bandas. Apoyen haciendo, activando la economía que está un poquito complicado. Para nosotros tampoco es fácil. La tienda está cerrada. No podemos movilizarnos como quisiéramos. Y pues, todo eso está muy lento en estos momentos. Pero, insisto. Tenemos, ahorita la promoción está en 120 pesos el envío por headpack. Entonces, dependiendo de tu compra, puede ser el servicio express o el eco express. Entonces, pues, no sé si tenga algún otro comentario. Alguna otra duda. Va. Y si no, pues, nos seguimos. Nos seguimos entonces viendo. Por último, de verdad. Nada más. Chequen los últimos lanzamientos. Entran a la página oficial. Anunciamos mañana a Agony Lords. Y lo que estuvimos escuchando hoy, de fondo, fue con Save by Hate, pronto con nuevo disco. De hecho, es el que sigue después de Agony Lords. Al parecer. Sale. Estamos en contacto. Seguido, chingón. Y me voy a dar la vuelta para saludarlos a la flota. Y, ahí está. Yo soy Quechol. No me gusta salir a cuadro. Ya lo he comentado. Porque lo que importa aquí es la música. No el personaje, no el individuo. Pero, pues, nada como personalizar el saludo, el apoyo. Muchas gracias. Soy Quechol. Y nos vemos hasta el próximo video. Ocajol. Yeah.